El gobernador del estado, Alejandro Tello, informó que el recurso que llegaba a la entidad del Fondo Minero no llegará a pesar de que en la reciente reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores, CONAGO, y en su calidad de coordinador de la Comisión de Minería, pidiera que los destinos de este llegaran a los municipios para la creación de obra pública. Con toda honestidad les digo que el Fondo Minero, lo veo, se le va a quitar a Zacatecas. Se lo plantee como coordinador de la Comisión de Minería al señor presidente de Viva 2. La respuesta fue que esperaría, y tiene lógica, lo entiendo, esperaría la resolución de la controversia que estados como Chihuahua, como Zacatecas interpusieron. Sin embargo, también tengo que ser muy honesto, desde que lo interpusimos sabíamos que, a diferencia de lo que fue el impuesto ecológico, este recurso era muy endeble y les puedo adelantar que prácticamente no va a ser favorable al Estado, va a ser favorable a la Federación y se va a llevar a cabo la repartición de ese recurso como el señor presidente lo está disponiendo, en tandas de apoyo, en su momento, si ustedes recuerdan, él manejó que sería a mujeres. Yo veo eso prácticamente como algo que va a llegar. Sí, lo lamento, lo digo con respeto, porque para estados como Sonora son mil millones, para Zacatecas 700, para Durango 400, son obra. Yo se lo dije ahí mismo, si se habla de malos manejos, que se castigue esos malos manejos, no es de nuestra parte, no lo manejamos nosotros, era Sedatu quien nos autorizaba la aplicación del mismo. Con eso les estoy diciendo que a Zacatecas y sus municipios prácticamente se le estarían quitando esos 700 millones. Por lo que dicha decisión, dijo, estará pegando fuertemente al gremio de la construcción en Zacatecas. Es muchísimo, prácticamente la obra pública estaba sustentada en los últimos años en el 3x1, en el Fondo Minero y en el Ramo 23, entonces sí es un fuerte golpe. Yo ahí mismo, si ustedes ven, mi participación le decía, le va a pegar a los constructores locales, va a pegar en el empleo, va a pegar en la derrama, por lo menos de entrada. Hay que ver, insisto, cómo funciona el programa de tandas, a ver si esa derrama pues realmente sigue en el Estado o se reparte en toda la República. Estamos hablando que más de 1.500 millones se han ejecutado en el Fondo Minero, ahorita no traigo la cifra exacta, pero pues prácticamente le pega a los municipios muy fuerte porque la mayor parte se iba a los municipios y bueno, pues al Estado era una parte fundamental. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.